Sí, güey, yo me lo cogí. Aquí está con ustedes, directamente del YouTube. Mi gatita está embarazada, tiene 32 días de embarazo. ¿Tienes embarazo real? Tengo una gata así. ¿Y dónde está o qué? No sé. ¿Se esconde? ¿Pero tienes las tetitas más rositas que has visto en tu vida? ¿Neta? Así como yo, güey, pero varias veces repetidas. Pero dijiste rosita. Pero esa no es rosa. Pues van a salir gatitos. Necesito saber si voy a ser buen papá. Son gatitos, son conejitos. Sí. Y apenas tengo 30 minutos. Van a ser gatitos y ocupo... ¿Por qué va así vestido el Uriel? ¿Qué verga? Si los puedo cuidar o los rifamos en el canal, güey. ¿Quién quiere un gato más de gatos? Bueno, entre nosotros cuatro la vamos a inseminar y vamos a cuidar el bebé por un tiempo. Va, yo lo agarro. Dile que veo de tu gata. O sea, vamos a cuidar una sandía para ver si puedo cuidar al gato. ¿Ah, si les gusta? De hecho, sí, güey. ¡Dios! Sangre española. Ya lo inseminé. ¿Ya lo inseminaste tú? Sí, viene un parán. A ver, a ver, ahora me toca a mí. Pero es que tú no lo echas ganas, Pueblo. Si es niño, Vito. No, es que soy softball y es así ni de aquí. Sí se sacó el culo, Pueblo, bro. Se vio bien anciano, güey. Esto es lo más desagradable que he visto en todos los años que he estado aquí. Todos los años que he estado aquí, esto es lo más desagradable que he visto. Sí estuvo fucked up. Ponte, ponte. No, Dario, ponte, ponte. No, 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 así está bien. Enséñale. Enséñale lo que se siente. Ponte, 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 ponte. Ponte, 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 ponte. Como ascensor indio, cabrón. Dios. La cara de Pueblo. Ascensor indio, güey. Pansanoche, el güey. May Wazowski. Qué fácil. Mi vida. Que se vaya acostumbrado. No, no, no. A mi mamá que se rompió. No. No, no, no. Ya, ya. Se rompió la fuente. Se rompió. Hay algo malo. Hay algo malo con ella. Dios. Hay algo malo con ella. Buscas emoción y diversión. Blaze es el lugar perfecto para ti. Antes de empezar, recuerda que para disfrutar de la experiencia Blaze, debes tener al menos 18 años. ¿Cómo se le ocurren estas pendejadas a Pueblo, chat? De verdad que no, no lo entiendo, bro. No lo entiendo. ...crónico activo para recibir tu código de retiro rápidamente. No olvides ingresar el código durante el registro para reclamar tu bono. Parece pinche exorciro. ¡Tequilízate! ¿Está malo con el bebé? ¡Las pestañas, pindito! ¿Tienes cinta? ¿Puedes traer la cinta? Güey, me está caído el jugo de sangre en la verga, güey. Pasando una toalla. ¡Valiendo verga, güey! Camorra que no sabe pistear. Oye, huele rico el bebé. Ve que no lo odio, cabrón. Usted sí es hombre esto de acá. Late, me voy. Saludos. ¿Cuándo entrenamiento de Takamura? Hay que trajejardearla de nuevo, eh. El canal de Late Vlogs está yéndole muy, muy bien. Pero me estoy durmiendo con el contenido. Pero este fin de grabo uno. Empiezo a grabar uno así de una semana entrenando. ¿Cuánto es? Oye, la mamá, no mames. ¡Salleci en el barco! ¡Salleci en el barco! ¡No, mi hermosa! Mi amor, mi amor. No mames, son munkus. ¿Estás bien? Como animal así. ¡No, su cara, güey! Como gorila. ¡Mi Dios, mi mamá! ¡Ey, ey! ¿Qué tal si todos aquí? ¿Qué tal si todos aquí en el circo? ¡Los la jalamos! ¡Vamos, vamos! La mamá de Tarzán. ¡No, mamá de Tarzán! ¡Llega todo, güey! ¿Por qué? No, bro. Y no puso la... Ok, está fucked up, ¿no? Pero me acuerdo que había una... La mamá de Tarzán. Había un meme de... De así de la... ¡Ay, me P3! Con un bebé, güey. O algo así también. Y le ponían al lado esta foto. Está fucked up, bro. Lo único es que el pueblo... Creo que no se sabe todo el lore P3. Pero si había una puta mierda, sí, güey. ¿Por qué sería Virgen Tartán? A la virgen, güey. Viviendo con tantos... Se la ve como un villaba, bro. Como que sí hubo un hijo y sí le faltaron al respeto en el barrio. ¿Estás bien? Che, vieja, güey. La verdad, tú me la cambiando con las seis cervezas que me pasó. Ok, a ver. ¿Qué le pasa este, cabrón? Cuando despiertes de la cirugía ya no vas a tener ese bebé. ¿Por cirugía? Si quieres, elige. Ya parís. No sabes, los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. Traigan a nosotros. Traigan, venga, 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 venga. Bro, ¿cómo no le desmonetizaron esto a Pulo? ¿Cómo el sponsor dijo, ah, sabes que es un buen lugar donde promocionar mi página? No, 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 no. Oh, bro. Chat, a ver. Este vídeo no será el mejor vídeo del canal de Pulo. Pero es un throwback, güey. Se siente muy como los putos mierderos que hacíamos antes que ni siquiera iban a ningún lado, güey. Era solo hacer desvergue. Cuando yo llegué aquí era así. Literal, el primer vídeo que yo grabé con ellos, el de haciendo la pizza más grande de todo México, era esto, era hacer desvergue. Una empujada. Yo lo arreglo, yo lo arreglo. No, no la abra. Así ya, ya quedó. Ya quedó, ya quedó. Ay, cabrón. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, Ludi. No, madre. Tiene 20 minutos, güey. No va a aprender a golpe. Mételo, mételo. Es potilón. No, no, no. No, nada. Mis biches pañales feos. Como condones. Es un guac. Imagínate meter... A mi bebé yo no le voy a poner esta brogue. Es que era la más barata. Ya, 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 ya. Ya quedó, ya quedó. Mira, tiene un ratón. Ay, la foquita. ¿Quieren agarrarlo? No, mames. ¡Ah! ¡Es un bebé! ¡Qué dejanos divertirse! El édito en la esquina, güey. Dame clases de placer. Gracias, huevo 2K20. Por esos tres mesardos. Thank you. Thank you so much. Se noquió bien realista. ¡Yo me haré cargo del niño! ¡Ey! ¡Ah, dejen al bebé, güey! ¡Sí, ya, dejen al simio! Ahora vamos a llevar al bebé a que se divierta. Vino a recogerla, mi mamá. Vino a recogerla. No, el mío. ¡Shish! ¡Anuncio! Ok, ok, ok. Ok, me espero, me espero. Está bien. Acepto. Acepto esperar. Acepto esperar. Acepto. Esperaré. ¿Sigo esperando o ya? ¿Ya? 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 ¿Qué? ¿Qué mierda? Gracias, Morrigan. Pero no, el puto degenerado. Y Alex Juárez, gracias por los 100 bits. ¡Arigato que semas! ¿Qué pedo con Alexis? Parece gorda embarazada loca del centro. P. Diles a los p... En tu chat que ya paguen el Prime. Me caga esperar cuando sale anuncio TQM. Paguen el Prime, pibes. Hay que pagar el Prime. Hay que pagar, mijo. Hay que pagar. Alex Juárez, gracias por los 100 bits. Me estoy viendo el Full Metal para no spoilearme en los directos y está God. Nice, qué bueno. Adiós, güey. Eh, ahorita baja. ¡Balas! ¡Ahí ven los balas! ¡Balas! ¡Los balas! A ver, otra vez. ¡La entidad! ¡La entidad! ¡La entidad está aquí! ¿No es el primo de la entidad? El primo de la identidad. Mira cómo se ve. ¿Qué pendejo el pueblo dijo? ¿El primo de la identidad? ¡Oh! ¡Qué pendejo! ¡Tú es mi pequeño pequeño! Mira, la neta, ya ha pasado por mucho en la neta. Pulo es como, digo, Marco es como el amigo blanco de... Que luego todos sus amigos son... ¡Muchas gracias, latianos! Yo sí le andaba dando al Alexis, güey. ¿Pé? ¿Eh? ¿Ah? No le rompas el corazón, sí. No le vayas a romper el corazón. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Puedo confiar en ti? ¡No, Alexis! ¿Eh? ¿Eh? ¿Salud? ¿No nos quieren acompañar? ¿Eh? ¡Pero un pendejo! ¡No, no! ¿Sí está? ¡No, no! ¡No me toman pendejo! ¡Yo no! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós! 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 ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana y se sienta el pendejo aquí enfrente! ¡Sí me incomoda un verbo a la Lexis a la verga, güey! ¡A la peluca! ¡Ok! ¡Qué pedo con este tío! ¡Le hiciste eso! ¡El avión! ¡Mamá, pero qué tiene pelu, pelu, guajín! ¡Qué árbol! ¿Para qué embarazamos a las viejas? O sea, las cuerneas a las viejas sí se indignan. ¡Hola! ¿Te están cargando a tu bebé? El sonido de Skyrim. ¿Ese es el sonido de Skyrim o el del anterior? ¿Cómo se llama el anterior a Skyrim? Sí es Skyrim, ¿verdad, chat? Es hermoso ese sonido, bro. Ese soundtrack. Ya que salga el siguiente Elder Scrolls, por favor, Oblivion. Sí, pero no, según yo sí es de Skyrim. De que sea como loquita de calle, así cuidándose. No mames, pecausa, hay que entrar. Loquita de la calle. Un perrito chilaquil, ¿no? Un perrito chilaquil, ¿pa' qué tal bebé, güey? Ah. ¡Qué raro, bebé! ¡Ay! Mira, ¿no siente que se nos ha cagado todos los viajes y todo por el puto bebé? Por andar cargando a este puto bebé. A ver, cuídame el morro, cuídame el morro. Sí le dolió. Para el baby, pues él quiere un trío doble con una Big Mac en combo. No, espera. Una a** de 90. Ay, qué pendejo. Ay, 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 qué vieja tan fea. ¿Grabala, güey? Ahí sí, sí, sí. Lutons ahí en G20. Tira. Chuesco. ¿Qué? Ah, el chango. Cuídame el bebé. No mames, estaba lindo verga, eh. Ah, no. Olíralo. Me está mirando un davant de la tercera edad también. A huevo. Disfruta la mejor música. No, mamá, gata, güey. ¿Lo puedes abrir? Marco. Marco emoji del blanco. Emoji de cuatro mierdas. Putos mamones. Maga. Ay, no, tienes potulipos, mi amor, ¿no? ¿Potulipos? ¿Qué es eso, güey? No sé, como granos en el culo. A ver, para. Oh, chiquita. Oh, my God. ¿Qué te pasa? Está bueno. ¿Está buena? Es como un gorila queriendo darle de comer a un bebé, güey. No sabe así. No sabe. La mamá del perzano. ¿El pañuel? Comer a un bebé, güey. No sabe así. No sabe. La mamá del perzano. El dibujo. El fotodibujo. ¿El pañuel? Yo pago. Con Apple. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te vamos a consentir porque sabemos que eres madre soltera, has batallado, te inseminaron y se pelaron a la verga. Es que también panocha loca, esta vieja no se controla. ¿Panocha loca? ¿Qué va a ser panocha loca? Panocha sucia a la vez. Es como las gatas de que... Pinche vieja fea XD. Gracias, Juni Knight, por esos 100 bits. Te acercas y te alza del culo así. Así que vas a pedir lo que quieras, te mereces un descanso de tu chamaco. Gracias, mi hijo. A ver, tú pide lo que quieras, ¿qué se te antojó? ¿Viste el menú? ¡Muchas gracias, plateanos! ¡Mango chela! Ven, voy en celos sin subac y melocotón gotas de sudor. ¡Gracias, Emmys, por esos 50 bitardos! ¡Arigato! ¡Mango chela! Sí, no se diga más. Chat pregunta, ¿cuándo salen de vacaciones? Ya estamos a 22 de mayo. ¿Cuándo salen de vacaciones? Para saber cuándo hacer... ¡Mes tryhard! Sí, lo escucharon bien. ¡Mes tryhard! En un mes. Dos semanas. ¡Una semana! Principio de junio. Hola, guapo. Un beso en el Anastasio. ¡Dios! Gracias, Raúl Mord. Junio. Junio. 28 de junio. Ok, confirman que a partir del 1 de julio tienen mínimo un mes de vacaciones entero. Día 1 de julio todo el mundo está de vacaciones. Mediados de junio la mitad del chat está de vacaciones. Tres cuartos del chat están de vacaciones. ¿Bancan o no bancan? Porque sí, está siempre el pendejo de que... ¡Ay, güey! Es que yo tengo clases hasta el 3 de julio. No mames. Entonces, ¿cuáles son tus putas vacaciones de verano, güey? De verdad, neta. ¿Cuáles son tus putas vacaciones de verano? Del 16 de julio al 28 de julio, pendejo. ¡Qué puta mierda de vida la verga! Neta, ¿qué puta mierda de vida? Bueno, me fue a una mangochela. ¡Mínimo un mes, güey! ¡Dios! ¡Putos jodidos! Marco, tú sí serías ese amigo que cree feaz el gay para conseguir unos cuantos culitos así. A ver, pues es que quiero calar mi sexualidad, mija. Soy gay, soy gay, pero... ¿Quieres ver algo? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué quieres que vea? ¿Qué quieres que vea? Gracias por los 600 bits. Vacaciones es ir a la obra. ¿A poco sí mi Blance Hunter? ¿A poco sí te sacarías el tatuaje de Brawl Stars en la obra, mi pendejo? ¡Oh, Dios! Pero, pero quiero saber si no lo soy. A ver, un muculeadón ahorita es un muculeadón. ¡Oh, Dios mío! ¡Esa dice! ¡Yazmín! ¡Madafucker! ¡No escucho nada, por mi puta! ¡Yo, Moziú! ¿Me sigues en IG? ¿Me sigues en IG? ¡Hala, verga! ¡1600 bitardos! Unite, gracias por los 100 bits. Chat, ¿cuánto le cobro para seguirle en Instagram? Ya, que diga el chat, que diga el chat. Que diga el chat. Encima de fea, bien naca, así como me gustan, sonrojado, cara con calor, cara con calor. Nada, ¿no le cobro? 5K. 3K. Todos dicen 10.000 o 20.000, ¿eh? Mamón. 5K. Ok, carrera, dice que 5K, te sigo por 5K. Te lo digo porque, a ver, si das 1.000 bits y te doy follow, todo el mundo va a dar 1.000 bits para que les dé follow. Bad Face, Dani, gracias. En cambio. Hola, Leite, perdón por chingar. Le puedes mandar un saludo. En cambio. A mi amigo Juan, que cumpleaños hoy. Un saludo a tu amigo Juan. Un saludito. En cambio, si lo pongo en 5K y todo el mundo empieza a dar 5K y tengo que seguir a 100 personas, pues me vale, verga, porque es un vergo de dinero. ¿You know? Pero si tengo que seguir a 10 changos, 1.000 bits cada uno, pues no mames, cabrón. Luego para ver su puto pornito, su gorecito en las stories. 100 bits, puto mamón. ¿No sigues gratis a tus mods fieles, güey? No. No, la neta no, güey. Hola, soy la hermana de Pablo Ángel. ¿Es la hermana de Pulo? Oye, por cierto, quería pedirte si... Gamer. Gracias. Te amo, bro. Yo te amo a ti, Gamer MX. Arigate que sea más. Puedes suscribirte a mi hermano. Si le das sub, significa que... Like. Like al video porque no puedo suscribirme, pero le daré like. No sigues gratis a los subs que te damos de comer mensual, amor. No mames, al borrego yo le di su buen follow, güey. Al borrego yo lo tengo ahí, veo sus stories, le respondo. Al final el Alexis se mea en la terraza de Pueblo, güey. No mames. Está el paro y te ayuda a buscar esposo. ¡Arriba los rudos! 4, 20. No, no, no. ¿Tú vendes piños o algo? ¿Tú te vistes igual todos los días como piñas? No es cierto, dice el borrego. Sí, es cierto, chat. Ya quedamos. Ya quedamos en Japón. Vamos a ir justo en las mismas fechas. Borrego, fuera de mame, ¿qué fechas vas a Japón? Porque yo quiero volver. Yo quiero putas volver. Sí, Jerry Traca, sí, güey. Sí, puto Donkey Kong, tercer mundista. ¿No quieres un cuarcito o algo? No, no. Unas piedritas para tu vagina. No, 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 no. Vamos, que me pongan un piercing en la panocha para vestir. Te culea. Mami, te siento lejos y me doy. ¿Dónde estás? ¿Eh? Te hace que se que te sube. ¿Eh? Ahí lo tiene, carajo. Es como si fuera un viaje de avión. Me niego a renunciar a tu cariño. Que hoy vengas a cerrar y no es el destino. Tal vez es porque... Ya viste que está sostenido de madera, güey. De tronco. Está madera. Mira, está sostenido de madera. Madera es de su. Qué mía, tonto de madera. ¿Quién moco? ¿Qué me pensé? ¡Ey, ey! ¡Hola! Todo lento ¿Qué coño estoy viendo? Noé, gracias por los 12 meses ¡Porrego! ¡Gracias por los 100 beats! Voy el 7 de enero Y me quedo dos semanas Ah, de chill le caigo yo también, ¿va? Ni pedo Motzi, hubo mil bits Cuenten chistes Chat, cuéntense un buen chiste El otro día grabamos un vídeo Que saldrá en una semanita Que va a ser como el de Coco Munch De una chica contra muchos chicos Y la mayoría son streamers y así Está gracioso, la verdad sí me gustó mucho Y me dio un vergo de risa a un cabrón Bueno, era el Sergio AD Que me dijo Llego y me dijo, le voy a decir esta Hola De que, hola guapa ¿Cómo estás? A mí me llaman Auxilio A mí me llaman, por favor, Auxilio Ah, no A mí las chicas me llaman Auxilio Ya, ya la cagué, chat Pero luego ya lo verán en el vídeo Pero me dio un vergo de risa ¿Sociox? Interrogaciones Chat, es que lo contó él bien O sea, él dijo Hola, no sé qué Hola, ¿cómo estás? Las chicas me llaman Auxilio Recelito Gracias por los 100 bits Hola, Leite Oye, de casualidad Ya miraste el nuevo tráiler Del DLC de Elden Ring Lo voy a ver ahora Estaría bien si lo reaccionas manos En oración tono de piel Lo entendieron, chat No IG, entonces, Uno No IG, entonces, Uno Modziub, dale Pasa tu IG y te sigo Pásalo, pásalo Pero sí lo quiero ver Sí lo quiero ver Gracias por esos 500 bits No mames, ya dio como 2500 bits el Modziub Más de 3000 bits Está bien, está bien Pasa tu Insta Y te doy follow, papito Gracias, gracias por los bitardos Arica, ¿tú qué sabes más? ¿Qué chingadera? Oye, ¿y qué me dices de tu compa El Kisqiriski? A ver si lo quieres Ah, Kisqiriski ¿Ya tiene otros chamacos? Le vale ver No, no, no No, no, no Yo Gracias, Modziub No mames, ya se pasó de verga Ok, ya Te llamas Mau Cepeda Barra Baja A ver ¿Quién más quiere follow Por 5k bits? Aprovechen, eso yo nunca Mau Cepeda Barra Baja Aquí estás Pau Cepeda Barra Baja Hijo de tu puta madre Ni siquiera me tienes follow tú a mí Ni siquiera me sigues, güey ¿Qué mierda? ¿Qué puta mierda? Está barato Aprovechen Aprovechen, aprovechen El borrego dio 30.000 bits O 20.000 bits Para que le diera follow Es una ganga, chat Es una ganga 5.000 bits Por follow en Instagram No, una ganga, cabrón Hasta ahora todo bien con el bebé, güey De a huevo Queriendo recuperar Pérdidas de la fiesta, güey Y otros mil bits Perdón Gracias, cabrón Te estás mamando Hoy borrego dio 60 subs Carrera 5 Y motziugu 5.100 bits Y borrego 1.200 bits ¡Qué mierda! Ya recuperamos todo, güey Recuperamos lo de la fiesta Oilo, oilo No, en realidad Se fue un chingo, chat Un pendejo puso ¿Será que la te saluda Con lo de los 10.000 bits? Y sí creí que era alguien Que quería, güey Sí creí que querían Un saludito Por 10.000 bits Sí me ilusionaste, güey Me grabaron ¿Qué? Yo lo puedo cuidar ¿Sí? Ya, yo No va a cuidar el papá Un pendejo puso el de los 100.000 bits Todo estúpido Ok, John Ay, la verga Ay, mira Cánchalo Cánchalo, cánchalo Hice lesbiana Porque perdí a mi hijo Hola, verga Ahí está No mames Güey, ¿por qué todas las personas Que le pudimos dar la pistola Se la vimos saludiendo? Pendejo No lo apuntes Ponen un chingo de símbolos De 10.000 bits Pero sabéis que Solo por probabilidad Por pura estadística Alguien De todos esos 10.000 Tiene que realmente donar 10.000 bits O 100.000 Por pura estadística Por puro porcentaje De a huevo Uno de todos esos comentarios Tiene que ser real No, güey ¿Estás diciendo que las matemáticas No son correctas? ¿Que las matemáticas Y la puta ley de la estadística Es una mentira? ¿Es una pendejada? Ay, mi bebé, ya Amarren a la Alexis, güey ¿Sabes qué? Yo sí soy buen padre, güey Yo sí soy buen padre Ando bien ondeado ¿Por qué? The Big Show No mames, Uriel ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uriel, ya Me estás dando miedo ¿Qué? No pasa la puta Suelta a la puta pistola Suelta a la puta pistola No, 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 no Ponla ahí, ponla ahí Ponla ahí, ponla ahí Paren, ponla ahí Llaman a la policía Ahí está No, no, no Vénganse, vénganse No mames Uy, puto Ya, Marisol Me da miedo el mago, güey Míralo, es que míralo No, no No, Mauricio No, por favor Mira lo que le va a pasar a tu bebé Ahora sí Ya que va a ser ¿Qué opinas? No A ver otra vez Te lo recarga, recarga ¡Dime, dime! ¡Dime, dime! ¡Dime! 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 ¿Qué mierda pasó aquí, bro? ¡Yo! ¡Kaliuwa! ¡Gracias por los mil! ¡A bonos chiquitos, güey! ¡Shish! ¡Muchas gracias, papu! ¡A la verga! Ya dieron un vergo de bits hoy Compra nuevo micro ¿Me donan para que compre nuevo micro, mis vidas? ¡Pobrecito el bebé! ¡Que tengo una mamá tan pendeja! ¡No! ¡Pan! ¡Gracias por la raid! ¡Gracias por la raid! Ya les contaste a tus cabrones Que te desconectaste Ya les contaron El efecto Heisen El efecto Heisen Wolf ¡Ay, ay, ay! ¡Late, eres este! ¿A poco sí? ¿A poco sí soy ese? ¡Bienvenidos, paresitos! ¡Late, eres este! Ya dejen de decir eso ¡Estuvo feo! ¡No, mames! ¡Josué! ¡Haspros 5.000! Arroba J0ST Barra baja H Ya estuvieras, güey Están dando 5.000 bits Por follow en Instagram Y sí lo están dando, güey ¿Cómo te llamas? Just... A ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy J0 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 ST Barra baja H Just barra baja H Josué Va, ahí te sigo, papito Ya, ya te di follow Aunque te doxie Aunque, bueno, tú te doxieaste solito, ¿no? Porque, pues, mandaste tu propio puto perfil Ya Ya va a acabar el vídeo, mi amor Agua 5 Ya como Si quiero Cada rato Ah, preciosa, hermosa Linda Soy pan, eres este Eres este, güey Se pasó de verga el pan, chat Es que les estaba contando Los que sigan aquí del rey de pan Ese cabrón Estábamos entrando al fraccionamiento de Pueblo Y el hijo de su puta madre Cabrón, no nos dejaban No nos querían dejar entrar Porque eran las 5 de la mañana Y la señora que Nos abre Pues se tiene que despertar a esa hora Y Ya le habían dicho De que, hey, por favor Intenten No entrar o salir Tan exageradamente tarde, güey Porque, pues, está fucked up, ¿no? Y Y cabrón Se bajan Puchín y Pueblo Hablar con ella De que, por favor Déjenos pasar No sé qué El pan baja la puta ventana Baja la puta ventana Y hace O pega un grito así A la No mames Y todos Cállate Todos en el coche Cállate Cállate Y le agarra Josué Gracias Gracias por esos 100 beats Papo Gracias por todos los beats Y todas las subs hoy Thank you Se sintió el amor de vuelta Se sintió el amor De estar aquí de vuelta Tren del hype Tren del hype Nivel Sayakiz Gracias ¿Será que la te saluda 100.000 beats ¿Es real? ¿Es real? Cabrón está Oh my god Oh my fucking god Estábamos en el coche Y el hijo de su puta madre Va y agarra el volante Güey Le mete la mano al volante Al puchini Cabrón Hijo de su puta madre No te vuelvo a dejar Beber así cabrón No te vuelvo a dejar Putas beber así Y ni se te ocurra Ponerte así de mal Solo güey Porque te Te matan cabrón Le haces eso a un Uber Y te matas A ver Pero se pasó bien Se pasó muy bien Estuvo divertido A huevo Está lloviendo Con madre Coco Eduardo ¿Me está lloviendo fuerte Mi vida? ¿Es así? Mala madre A la verga Abuela El desocador de hojas Qué puto asco Puto video random Chat Esto es uno de esos videos Randoms así Pero me cagué de la risa Despista Gracias por los 13 meses Thank you Solo quería ser una buena mamá Güey Pero repito Repito Hay una oferta especial 5000 bits Y doy follow En Instagram Güey Dirán Ah qué puto Hambriado Qué jodido No sé qué Chat Hay que recuperar Los putos gastos De la fiesta Hay que recuperarlos Güey Dios Por favor Quieren que haya fiesta El año que viene O no Ese video me mareó Mucho El que grabó esto Tenía problemas Sabes qué Tienes toda la puta razón No me gustó a mí tampoco Lo único que no me gustó De este video Es que se sintió Como un vlog De 2005 De skaters De esos que iban Con la puta camarita Así todo el rato Y dando vueltas Y así Pero era porque Pueblo estaba usando Otra camarita Que era como una de mano Y era una Como una No sé cómo explicarlo Era como una GoPro Digamos Y no No sé A mí no me gustan Esas como grabaciones O bueno Las grabaciones que hizo Con esa cámara No me llamaron tanto No soy tan fan Estimulante Gracias Gracias por esos dos meses Ponte a ver el último círculo Yo creo que ese ya toca mañana Ya toca mañana Porque tengo que cenar con Sophie Que mañana se va Mañana se va Pero ya todos los días Voy a hacer 10 horas de stream Lo prometo El grifo Gracias por los 21 meses Arigato que os hay más Arigato Es cierto Que Pan pagó Un vergo del antro Y se sortearon Varios Ja 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 Chat El día del antro Es que nos desconectamos Bien cabrón Güey Porque A ver Lo que ocurrió fue Que fuimos al casino Yo entré con 2 mil pesos Y salí con 4 mil Pan entró Con 2 mil pesos Salió con 3 mil Y Gible Que nunca había apostado No sabía jugar blackjack Entró con 1 mil pesos Y salió con 3 mil El hijo de su puta madre Entonces andamos bien hypeados Y todos nos fuimos al antro Y dijimos Va pues lo que ganamos hoy Va pa'l antro A la verga Y cabrón Que llegan Y le dicen al pan De que Tenemos esta botella Esta botella Esta botella No se que Y el pan de que Tráiganos el Tráiganos el misil Tráiganos el misil De 6 litros A la verga Que Don Julio Kevnar Gracias por los 11 meses O algo así Era un vergo Era un vergo Y a final de cuentas Yo salí de ahí Pagando como 6 mil O 7 mil pesos Pan Creo que pagó Como 8 o 9 Y luego Nadie más pagó Gevel 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 pagó Ed World Gracias Gevel si dio dinero Pero hay que hablar En el grupo Porque no te pases De verga Wey Bebieron como 20 changos Bebieron como 20 changos Pero hay que recordarles Porque si no Ya valió Verga Ya valió Verga 10 can Una mamada Si es que no era Una sola No era solo Una botella Fueron de que Un vergo De botellas Un vergo De shots O sea Fue un desmadre No fue un desvergue De chat Pero nos lo pasamos Muy bien Todos Fue La verdad Fue una noche Muy divertida Y realmente Ese fue el día Porque yo previo a eso Me estaba preocupando De que Oh es que a Gevel No le gustó La comida mexicana Y aparte El primer día Que estuvo Como que le dio La pálida Y ya Hasta sintió Que se iba a morir Y luego al día siguiente Tuvimos que ir a grabar Y hacía un puto calor Horrible O sea como que dije Probablemente No le está gustando México ¿Sabes? Dije de que Damn Maybe como que Se va a llevar Una mala impresión Pero no mames El día del antro Gevel O sea yo Yo creo Que O sea yo nunca había visto A Gevel tan feliz Así de que tan Desconectado Pero pasándosela bien Cagándose de risa Divirtiéndose Y salió Y dijo De que Que bueno Que vine a Puebla Que bueno Que vine a Te amo No sé qué Me encantó Es buenísimo Ya valió la pena El viaje Se puso a hablar Así bien bonito Y se sintió bien De que Ah mira que bien Maybe gastamos un vergo Pero se la pasaron bien Los que Los que llegaron a Puebla Todos como que En algún punto Siento que se la pasaron bien Y eso es lo importante No y el pan También andaba bien feliz A la verga Todos Pero bueno Ese no fue el día Que pan se puso Mala copa Ese día Estuvimos todos bien felices Así no sé qué Al día siguiente Es cuando se puso bien Mala copa Porque bebió de más Pero ni pedo Así pasa Así pasa Así pasa Te mintió wey What Tienes un vergo De baro wey Regálate una subs Mamón Chat Gasté un vergo Gasté un vergo Gasté un vergo Le pagué ubers A gente Hicimos un chingo De cosas Rentamos el puto camión Chocó el camión El Montoya Montoya pagó como Tres mil o cuatro mil pesos Para que les dejaran ir En el camión Y llegó Y le dije No mames Montoya ¿Por qué coño pagarías tú Si eres un puto invitado? Eres un invitado Porque estarías pagando Algo que es un gasto De la fiesta Y obviamente pues Le di ahí mismo el dinero O sea Fueron un chingo De gastos Tan pendejos Boys Tan pendejos De cosas Pero Estoy seguro Que van a salir Muy buenos vídeos Muy muy buenos vídeos Fue una inversión Pero ni pedo Marble Strike Force Gracias Binomo El día de hoy Gracias Al ratito Volvemos con esa Pero bueno Taza con frijoles No Qué asco Yo sí estoy listo Para tener gatitos Pero este bueno Está listo Pues es que tiene sentido No tiene 19 años Y le puedo hacer El baby shower Se liqueó Lo de la peda Porque hay una red flag Y un logo De la bandera gay No chat No 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 Chill Chat Real Yo no besé a ningún hombre En la fiesta De verdad No besé a ningún hombre Sé que Gible Se besó un vergo De cabrones Sé que Ricardo Alcaraz También Y sé que Puglo también Y nosotros Yo no me besé contigo Cabrón Yo no me besé contigo A la verga Estoy seguro Entonces ya no se arma El sorteo Ahora lo niega Chat No lo quemes Güey Gible contó Que toda la noche Besó a vatos Sí, sí No se mamó No, no, no A ver Caliú Agradeces por los 100 beats Yo los grabé 5K Y paso los vídeos Oh no Todo es secreto Es un secreto Yo tengo esa misma cámara ¿Sí se prenderá? Sí, la Rebel T7i Pues a ver güey A ver Si me mal viajé Si me mal tripié ¿Qué te pasa güey? ¿Era vodka? Sí Sí prendió Ah, sí prendió Pero no se ve nada No se ve nada Es fuego invisible güey Oye, espérate Se está quemando Bueno, los estaré manteniendo ¿Vamos a ver güey? Los estaré manteniendo Gible quemó a unas morras Que andaban sentadotas Sí, hubieron varias personas Que vinieron y Y festejaron Y nada Solo estuvieron ahí Como tiesos Pero ya Ya me vale verga Que cada uno venga Y haga lo que quiera Da igual Manteniendo actualizados Sobre mis gatitos Yo me la pasé muy bien Yo me la pasé muy bien Y casi todos La pasaron muy bien Según tengo entendido Entonces let's go Tener en mi canal secundario Estoy haciendo Un mini video Sobre ellos Porque ya soy Todas las damas O sea, no somos como en los videos No tengan miedo Acérquense Sí, después de este video No tengan miedo No tengan miedo No, no, no No, súper amorosos Güey O sea, acérquense Líguense a quien quieran También, chat Fuera de mame Creo que hubieron Muchas personas Que llegaron Y se malviajaron De que no éramos Unos putos psicópatas Y hasta se llevaron Una buena impresión De que Guau Guau Son muy buenos Son muy buenas personas Son unos amores Y nosotros De que Dios Pero que puta imagen Tenía nuestra A la verga ¿Creen que éramos Unos putos psicópatas? De la OneCoin Bueno, amigos Gracias por ver el video Lo aprecio mucho Muchas felicidades A mi gatita Nina Que va a tener babies Se estiman cuatro Aproximadamente Sí, son míos Y nada más Estamos muy felices En la casa Por la llegada De los pusis Gracias Y suscríbete Que la mitad Bueno, una parte de ustedes No está suscríbete ¡Suscríbete!